Esta Navidad, esta Navidad, yo quiero gozar, comprar una de Cielo para Bacilay, comprar una de Cielo para Bacilay. Hola rocheros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En este video les estaré enseñando un alimentador natural a base de frutas, nueces y otras cosas naturales. Si quieres que tu casa tenga esa esencia de ese olor a Navidad, pero no quieres usar velas ni ambientadores de spray, como que te dan esa sensación de que te asesvices cuando lo esparces por tu casa. Bueno, pues ese ambientador natural lo tienes que tratar ahora. Te aseguro que ese ambientador natural es tu solución, lo tienes que tratar ya, no te vas a arrepentir. Ahora te voy a dar la lista de ingredientes que vas a necesitar. Necesitarás una olla para poner todos los ingredientes adentro. También necesitarás una taza de cran, cran, cranberries, muy importante. Las cranberries que vamos a usar tienen que estar frescas, voy a poner mi mano para que veas el tamaño de la taza. También necesitaremos dos palos de canela, una naranja, muy bonita y fresca. Y los dos últimos ingredientes son nuez moscada y clavo dulce. También necesitaremos una cuchara de té para medir la cantidad de ingredientes que vamos a usar, de nuez moscada y clavo dulce. Vamos a usar la cuchara para medir. Una vez haya dicho los ingredientes, vamos a empezar a introducirlos en la olla. La olla, este paso de poner los ingredientes en la olla, se va a hacer antes de ponerla al fuego. La naranja la vamos a partir en varios pedazos de esta manera. La cuchara de nuez moscada. Y por último el clavito dulce. El mismo envase en el que tenemos las cranberries, vamos a estar utilizándolo para agregar agua en la olla. Vamos a usar dos vasos y medio de estos. Ahora si procedemos a poner la olla en la estufa, con todos los ingredientes, a un fuego bajito. Este ambientador natural lo puedes dejar el tiempo que quieras. Siempre y cuando estés chequeando de que el agua no se te seque, por si tienes que añadir más agua para que no haya un problema. Y bueno, esto fue todo por el video de hoy. Este es el ambientador natural, 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 orgánico para tu casa. Te juro que esto huele riquísimo. O sea, tú quieres meter la cara en la olla y que ver si hay horas respirando ese aire navideño. Y bueno, si tú quieres volver a usar esto, tú lo puedes meter a la nevera. Y al otro día, si tú quieres volver a usarlo, lo puedes volver a poner en la estufa y echarle más agua. Y así. Ese olor puede durar hasta tres días en tu casa, imagínate. Espero que te haya gustado. Nos vemos en un próximo video. Bye. Bye.